Los alumnos del Instituto Los Montesillos adelantaron la celebración del Día de la Lectura y en la jornada del miércoles recibieron la visita del conocido rapsoda Juan Crisóstomo García, que ofreció un recital compuesto por una antología de poemas de los autores de la Generación del 27, que previamente los alumnos habían estudiado en clase. En el acto, celebrado en la biblioteca del centro, también participaron alumnos y madres que prepararon sus propios poemas. A mí llegó Juanma a la casa y me dijo que había propuesto la profesora si queríamos a algunos padres participar aprendiéndonos una poesía y bueno, aquí estamos. Ellos estaban estudiando la Generación del 27 y fue la profesora la que nos envió el poema que nos íbamos a aprender cada uno. La verdad es que ha sido una experiencia grata, sí, es un esfuerzo, pero bueno, ha estado bien prepararlo. Él me ha visto, ha visto las dificultades al principio, también ha visto el empeño. Yo pienso que ha sido una experiencia positiva siempre. Nuestra maestra nos dijo que teníamos que hacer un poema para subir puntos, que si hacía nuestra madre o algún familiar no daba más puntos. Eran dos poemas distintos, el de mi madre era bastante más largo que el mío. Y bueno, hemos salido con vergüenza, pero no hemos salido. Trabaja y mientras trabaja masculinamente serio, se unge de lluvia y se alaja de carne de cementerio. Contar sus años no sabe, pero sabe ya que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. A fuerza de golpe fuerte, a fuerza de sol bruñido, con una ambición de muerte, despedaza un pan reñido. Y cada nuevo día es, más raíz, menos criatura, que escucha bajo sus pies la voz de la sepultura. Y como raíz se hunde en la tierra lentamente, para que la tierra inunde de paz y pan es su frente. Me duele este niño hambriento, como una grandiosa espina, y su vivir ceniciento revuelve mi alma de encina. Lo veo harán los rastrojos, y devorar un mendrugo, y declarar con sus ojos que por qué es carne de yugo. Me da su arado en el pecho, y su vida en la garganta, y sufro viendo el barbecho tan grande bajo su planta. ¿Quién salvará este chiquillo menor que un grano de avena? ¿De dónde saldrá el martillo verdugo de esta cadena? Que salga del corazón de los hombres jornaleros, que antes de ser hombres son, y han sido niños y enteros. En el Colegio López de Vega, por su parte, han culminado en la jornada de hoy una semana dedicada a la lectura... ...y en la que han prestado especial atención a la figura del escritor que da nombre al centro escolar. Un mural con trabajos realizados sobre López de Vega preside la entrada del colegio. Hemos querido hacer este año un homenaje a este escritor tan importante como es López de Vega. Y toda la semana hemos trabajado la biografía de López de Vega, y los niños, a través de sus trabajos, han reflejado lo que están realizando... ...y lo que se han enterado de quién es López de Vega, qué hizo, qué personaje tan importante es el que le dio el nombre a este colegio. Además, hoy, en cada hora en punto, se ha procedido a la lectura de textos del autor madrileño del siglo de oro. Todos los integrantes de la comunidad educativa han participado en esta celebración eligiendo textos del Fénix de los Ingenios... ...para conmemorar este día de la lectura que se ha celebrado en toda Andalucía. A primera hora leyó el AMPA y a segunda hora vino la concejala del ayuntamiento, hizo una lectura por megafonía... ...a tercera hora fue el equipo directivo el que leyó otro poema de este autor, López de Vega. En la hora del recreo han sido los alumnos y los profesores los que hemos leído los diferentes poemas de López de Vega. Y a última hora será Micaela, la monitora del transporte escolar, la que va a leer otro poema... ...y con ello clausuraremos este día de la lectura aquí en el centro de López de Vega. A pesar de ser muy prolífico es muy difícil para hacerlo llegar a los niños... ...porque el vocabulario que utiliza, el lenguaje, ten en cuenta que pertenece al siglo de oro español... ...y es uno de los autores más ricos pero con un vocabulario también más complicado para acercarlo a los niños. Pues nada María, muchas gracias por atendernos y felicidades por este día de la lectura tan especial. Yo leo, ¿y tú? Yo leo, 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 ellos leen y además poseen el carnet de la Biblioteca Municipal. ¿Qué significa esto? Pues que tienen la ventaja de poder acceder a todos los servicios de la misma. ...préstamos de libros, películas y música, acceso al archivo municipal, navegación gratis por internet... ...o trabajar con tu propio ordenador y disfrutar del sistema wifi, leer la prensa diaria, revistas de actualidad y especializadas... ...actividades de fomento a la lectura. ¡Sácate el carnet, no cuesta nada! ¡Nosotros lo leemos! ¿Y tú, ¿lees? ¡Disfruta de la lectura!